Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, antes que nada, agradecerle a Fernanda, al Presidente del Centro de Jubilados y a todos ustedes que se hayan tomado este rato de la tarde para que pensemos juntos y para poder contarles también algunas cosas porque, como bien dijo Fernanda, al 19, lo que se define es en qué país queremos vivir. Y la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es saber claramente para los jubilados y las jubiladas qué significa un camino u otro. Qué significa que ellos propongan la vuelta al sistema de AFJP que nos dejó situaciones como las que todavía tenemos hoy. Como bien dijo Fernanda, hay casi 20.000 argentinos y argentinas jubilados por las AFJP que cobran menos de 22.000 pesos. Esa fue la jubilación que recibieron de las AFJP. Y es el modelo en el que creen porque es el modelo de ajuste y de recorte de derechos para hacer cerrar las cuentas sin importar quién se cae en el camino. Ese planteo que escuchamos de la eliminación de subsidios con reestructuración de PAMI es la eliminación del programa Mejor Vivir, ese que les permite a cada uno de los jubilados de la Argentina acceder a 21.000 pesos aproximadamente por mes de medicamentos gratuitos. Imagínense ustedes que no estamos hablando de cosas que podrían suceder, estamos contando cosas que ya pasaron. Hay más de 7 millones en la Argentina que son jubilados y pensionados del sistema de ANSES. Y quedan 20.000 que son de las AFJP, que son la muestra de qué pasaría en la Argentina con los jubilados y las jubiladas si vuelven las AFJP. Yo le pedí a Fernanda que trabajemos juntos en una solución, no sólo para contarle a ustedes cómo sería lo que viene con la vuelta de las AFJP, sino también para ir a buscar desde ANSES a esos 20.000 argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP en su jubilación, pasarlos al sistema de ANSES y darles el derecho a una jubilación digna como la que merecen. Y espero, Fer, que en las próximas horas lo tengamos resuelto. Escuché por ahí que cuando resolvemos problemas nos denuncian. Si nos van a denunciar por resolverle la vida a 20.000 argentinos y argentinas que todavía son jubilados de AFJP y que cobran la quinta y hasta la décima parte de lo que cobra un jubilado, que nos denuncie. En total, le vamos a estar resolviendo y cambiando la vida a muchos argentinos y argentinas. Pero también quiero decirles que es muy importante que entendamos qué representa el defender el sistema de jubilación solidario. Porque representa ni más ni menos que la posibilidad de tener entre generaciones un pacto. Ustedes trabajaron toda la vida en distintos lugares de Mar del Plata o de otros lugares de la Argentina. Y la verdad es que a lo largo de la vida hicieron su aporte cuando trabajaban. En muchos casos después hubo empleadores inescrupulosos que no hicieron los aportes. Este año tuvimos que abrazar a 300.000 hombres y mujeres que por falta de aportes se habían quedado afuera del sistema. Yo creo que cada vez que haya un abuelo y una abuela que necesite de la protección de la seguridad social en la Argentina, nosotros tenemos que ir al abrazo. Y ellos plantean que cada uno se la resuelva como pueda. Y todos sabemos que esa historia termina con muchos abuelos y abuelas condenados a tener que vivir y depender de los hijos, a tener que vivir y depender de los nietos. O peor aún, como están planteando también a que armen un régimen para vender de manera anticipada su casa, porque en realidad están pensando más en el negocio inmobiliario sobre los bienes de los jubilados que en proteger a quienes trabajaron toda su vida y construyeron a la Argentina con esfuerzo, pero sobre todas las cosas, con vocación de hacer de este un país de trabajo. Y eso también nos hace distintos. Ellos creen que cada uno se tiene que resolver su problema individualmente. Nosotros creemos que tenemos que tener una mirada de abrazo común que de alguna manera nos permita proteger a todos a partir del esfuerzo que hacemos todos como sociedad. Y esa es la realidad que se define el 19 de noviembre. Ni más ni menos que esa. Imagínenlo, jubilados de 20, 10 o 5 mil pesos como los que tenemos hoy de las AFJP, o jubilados con una jubilación mínima reforzada por esfuerzo del Estado, con el programa Mejor Vivir, que incluye los medicamentos gratuitos, y con una ley que los proteja y les actualice para tratar de que definitivamente le ganemos a la inflación. Yo, por último, para no entretenernos mucho, les quiero contar que a lo largo de mi vida, y ahora en distintos momentos el trabajo, pero además la vivencia con jubilados y jubiladas ha sido, digamos, parte de mi crecimiento. Cuando era muy chico, mi abuelo, que vivía a 12 cuadras de mi casa, me pasaba a buscar a la tarde, después del mediodía, y me llevaba caminando de la mano desde mi casa hasta enfrente de la Plaza San Martín, alguna que es desde por acá que me dijo que era de San Martín, entiende lo que explico, enfrente estaba la caja de jubilaciones, la vieja caja de industria, y él iba a hacer sus trámites y de alguna manera aprendía ahí lo que semana a semana, mes a mes, vivían como dificultad, pero también vivían como esperanza, en la pelea por tener una mejor jubilación o por tener una mejor cobertura. Después me tocó trabajar con distintos centros como este, cuando recién arrancaba mi etapa política como legislador, y de alguna manera compartir los viajes, compartir el trabajo solidario, compartir las comidas, compartir las bochas, no sé si este centro tiene gancha de bocha, o el sapo, que son cosas que por ahí aquellos que miran a los jubilados como si fueran un número, no lo entienden. Tuve después la suerte durante 6 años de trabajar desde ANSES, y de alguna manera sentir la alegría de haber incorporado en la primer moratoria a más de un millón y medio de hombres y mujeres de la Argentina que habían quedado tirados por el sistema jubilatorio y por la aparición de las AFJP. Y tuve... Y tuve por último, como contaba Fernanda, la responsabilidad de liderar la recuperación del sistema para que esa plata volviera a ser de todos y no de 4 vivos que hacían negocios financieros con las AFJP. De alguna manera lo que quiero transmitirles es que si Dios y los argentinos el 10 de diciembre me dan la responsabilidad de gobernar, no quiero que tengan ninguna duda de que jubilados y pensionados va a ser parte de mis prioridades a la hora de gobernar. Porque me tocó trabajar en la recuperación del sistema, porque me tocó trabajar en la recuperación del ingreso, pero también porque entiendo que cuando nuestros jubilados tienen buenos ingresos, no compran dólares, no hacen Lelix, ni Levax, ni nada de eso, gastan en un regalito para el nieto, en un viajecito, y obviamente además en una ciudad como Mar del Plata turística, reiterarles, mientras ellos quieren eliminar el previaje, nosotros vamos a tener previaje 7, 8, 9 y 10, porque es mentira como dijeron que eso era un subsidio para viajar, eso es la posibilidad de los argentinos de conocer la Argentina, pero la posibilidad de que una industria clave, como es la industria turística, hotelera, gastronómica, tenga estabilidad permanente a lo largo del año. Y si no, miren Mar del Plata, que desde la aparición del previaje, dejó de ser en la estadística una de las ciudades con mayor desocupación, porque se rompió eso de los intervalos de verano, y se logró mayor estabilidad en el sector hotelero, turístico, y gastronómico, así que simplemente decirles a ustedes y a muchos que nos están viendo y escuchando de todo el país, estamos aquellos que vamos el 19 de noviembre a defender a nuestros jubilados y a pensionados y a protegerlos, y están aquellos que como los miran como un costo de la Argentina y lo plantean como un número en el Excel, lo que quieren es la vuelta de las AFJP y el sálvese quien pueda. Voy a pelear para que Argentina siga teniendo una seguridad social fuerte. Muchas gracias de todo corazón. Les pido que como hicieron en octubre, el 19 de noviembre, se levanten temprano, agarren la libreta y vayan a votar para seguir defendiendo el futuro de nuestros jubilados. Muchas gracias.